ha llegado el último test que vamos a proponer para analizar los estados financieros de una compañía y determinar si tiene ventaja competitiva durable este test es un poco más largo que los anteriores nos va a llevar tres vídeos que vamos a separar así primero la fórmula y el concepto voy a contarles de dónde viene este venish score luego vamos a hacerlo en excel ahí con eso sería suficiente ahí podrían detenerse pero hemos agregado un tercer vídeo si alguno se anima un poquito de programación como este es una fórmula un poco larga es conveniente tenerla programada en visual basic eso les va a permitir incorporarla dentro de las funciones de excel si lo quieren hacer ahí va a estar disponible también bueno manos a la obra este es el test que vamos a graficar en el en nuestro dashboard simplemente con un ok de pasó o no pasó el test y es un test que mide la posibilidad de que haya contabilidad creativa en los estados financieros que es eso bueno es mentira es manipulación no llega a ser fraude en la diferencia entre contabilidad creativa y fraude es una diferencia que podríamos decir está es una diferencia de grado en la contabilidad creativa es como un maquillaje una manipulación de los estados financieros sin llegar a romper la ley sin salirse de la norma contable que hay mucho lugar igual para manipular para estimar hay muchas estimaciones que nos piden las normas contables que hagamos por ejemplo qué porcentaje es incobrable de los créditos o qué porcentaje tiene que ser la no sé una previsión por despidos entonces hay mucho lugar para manipular los estados financieros o algún o mover algunos números maquillarlos siempre dentro de lo legal eso es contabilidad creativa es súper común en cambio fraude ya sería mentir directamente por ejemplo falsar el falsear el monto que en caja algo más fácil de detectar y bueno eso es más raro porque implica que bueno los responsables de los estados financieros pueden terminar en la cárcel como fue en el caso de en ron a donde el cio murió en la cárcel vamos a entonces a hablar de contabilidad creativa que es algo súper común la mayoría de los estados financieros la mayoría de los estados financieros que analicemos como inversionistas van a tener algún grado de manipulación porque es importante detectarlo porque si los números fueran demasiado buenos para ser ciertos y resulta que no son ciertos eso invalida todo nuestro análisis es como el pero en una relación no qué lindo qué lindo pero bueno invalidó todo lo otro entonces este es el polígrafo de los estados financieros vamos a ver si bueno si hay lugar para mentir él les cuento de dónde viene este es un test que publicó más subvenish y que proviene de una investigación empírica él tomó una muestra de compañías que habían terminado en escándalos de fraude o de contabilidad creativa en escándalos de manipulación analizó sus estados financieros y se preguntó yo hubiera podido darme cuenta que a partir de la observación de los estados financieros que esta empresa tenía como alguna alguna cosa rara ahora sí sí entonces termina en una regresión una regresión múltiple que no nos dice exactamente si la empresa manipuló nos dice solamente mire empresas que tenían variaciones similares a estas o que tenían estados financieros similares y manipularon eso es lo que nos dice el test entonces ahí tienen el paper lo pueden descargar está gratis en internet un paper muy conocido y acá está la fórmula que como ven es larguísima tiene los cinco coeficientes y hay que estimar cinco variables hay otra versión de este test también con ocho variables yo voy a usar la más simple la de cinco variables que detecta bastante bien la manipulación si quieren en visual basic programa poner un código cortito que yo les voy a copiar acá lo pueden copiar con poner un código cortito y bueno generar ese botón para esa función para usarlo directamente en excel es muy bueno porque entonces no tendrán que recordar bueno la fórmula sus variables y todo simplemente la van a tener incorporada vamos a hacerla también en excel directamente para el que quiere prefiere hacerlo a pie paso por paso entender qué es y bueno no no quiere programar cuál es el target algunos dicen menos 222 bueno con que sea menor a menos 2 está bien el por supuesto varía entre el de cinco variables o el de ocho variables este test por ejemplo lo van a encontrar si no tienen tiempo para testear aunque sea ingresen a guru focus y ahí ponen el ticker de la compañía y les aparece el último yo acá voy a testear los últimos 10 años pero aunque sea el último vale la pena porque lleva un minuto buscarlo en internet en guru focus está de forma gratuita y bueno con que sea menor a menos 2 está bien es decir tiene que ser menor a un número negativo y como mide manipulación lo que quiero es que sea bajo para bueno el polígrafo de los estados financieros venish mscore miente la compañía hay lugar para mentir ha cambiado mucho sus depreciaciones eso vamos a ver cómo calcularlo en las próximas en los próximos dos vídeos de dónde viene viene de una investigación empírica a partir de compañías reales que bueno manipularon sus estados financieros que fue buscando venish miren las variables fue buscando aquellas variables que son fáciles de manipular porque claro si la empresa manipula caja es fácilmente detectable donde se puede manipular en los activos intangibles en los other assets en las depreciaciones entonces esas son las variaciones que fue tomando en consideración venish nos vemos en el próximo vídeo y continuamos con este test pero en excel y y y y y y Gracias.